...una asamblea y se convirtió, mire la cantidad de personas que hay aquí. Y venimos por la carretera y es el pueblo en la calle. Faltan 19 días. Y la fuerza de nuestro pueblo es indetenible. Porque aquí no se trata, y yo les voy a dar a cada uno de ustedes, respuestas y a todos los venezolanos, seguir llevando nuestras propuestas. Aquí no se trata de elegir entre dos personas. Aquí hay un solo camino, pero hay dos visiones. Hay una que quiere chantajearnos, amenazarnos. Hay una que quiere todos los días tratar de sembrar la violencia, tratar de dividirnos, y hay otra. Donde yo soy capitán de ese equipo, donde está en la inmensa mayoría de los venezolanos que quieren futuro, que quieren paz, que quieren vivir tranquilos, que quieren empleo, que quieren que los recursos de nuestra Venezuela se traduzcan en mejoras en las condiciones de vida de cada una de las personas que están hoy aquí. y todo el que quiere estar aquí, y todo el que quiere estar aquí, está porque quiere, está porque su corazón está con el futuro, con la esperanza, porque anda buscando algo mejor. y ahí voy, ahí voy, y todos los jóvenes, a ver, levanten la mano aquí los jóvenes. Y ustedes no levantan la mano. ¿Y quién dijo que para ser joven hay que tener una edad? Hermanas, la juventud es un tema de espíritu. Levanten la mano todos los jóvenes. Ahora sí. Uno puede tener 80 años, pero es joven. Y uno puede tener 20 años y no piensa como joven. Y este proyecto, por eso yo digo que este proyecto es de los jóvenes, sin importar su edad. Porque este es un proyecto que va hacia el futuro. Y cuando yo pregunto por los jóvenes, a donde yo llego, ahí está la juventud esperándome. Porque los jóvenes andan buscando el futuro. Y los jóvenes saben dónde está el futuro. Y los jóvenes saben que aquí está el futuro.